Alma Del África lejana llena mi pecho de candela El pobre con guijo de esclavo añora siempre las palmeras Las foscas selvas primitivas de dioses misteriosos y de fieras El suño y el suño y el suño, el suño y el suño Y ema ya tabú, tabú, tabú Ay, tabú, tabú Y ema ya tabú, tabú Y ema ya tabú, tabú Y ema ya tabú, tabú, tabú Y ema ya tabú, 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 tabú Y ema ya tabú, tabú, tabú Y ema ya tabú, tabú Y ema ya tabú, tabú, tabú Y ema ya tabú, tabú Y ema ya tabú, tabú